Los 5 mejores modelos de freidora Sufesa en el mercado He estado utilizando la freidora sin aceite Cosori 5,5 litros desde hace algunas semanas y estoy completamente satisfecha con ella. La cesta antiadherente es fácil de limpiar, y la pantalla LED táctil es muy intuitiva. Me encanta la amplia variedad de programas y recetas que se ofrecen, sin mencionar que puedo ahorrar hasta un 55% en energía. La comida sale crujiente y deliciosa sin necesidad de utilizar aceite, lo que también es beneficioso para mi salud. Recomiendo encarecidamente la Cosori freidora sin aceite a cualquier persona que busque una forma saludable y sencilla de cocinar comida sabrosa. Estoy realmente impresionada con la CECOTEC freidora sin aceite. Es un electrodoméstico pequeño perpotente que utiliza aire caliente en lugar de aceite para freír alimentos, lo que significa que es mucho más saludable. Tiene capacidad para 5,5 litros y funciona con 1700 vatios, por lo que puedes cocinar una gran cantidad de comida a la vez. La pantalla táctil es fácil de usar y ofrece 8 modos de cocción, por lo que puedes cocinar todo desde patatas fritas hasta pollo asado. Además de eso, los acabados en acero inoxidable le dan un aspecto elegante que combina perfectamente con mi cocina. Lo recomiendo encarecidamente. La freidora sin aceite 6 litros de aire CECO Free Experience Windows 6000 de CECOTEC es un pequeño electrodoméstico que se ha convertido en un imprescindible en mi hogar. Con una potencia de 1300 vatios y tecnología perfecto, puedo controlar la temperatura y cocinar casi cualquier tipo de alimento de forma saludable y fácil. Además, su ventana y panel de control táctil me permiten seguir el proceso de cocción y ajustar los 9 modos disponibles con un simple clic. También cuenta con un temporizador que me ayuda a no olvidar mis platos durante la cocción. Sin duda, recomiendo esta freidora de aire. Estoy realmente impresionada con la UFESA Twist freidora de aire sin aceite. No solo es sumamente fácil de usar, sino que también es muy eficiente y saludable. Con su capacidad de 2 litros, he podido cocinar una amplia variedad de alimentos en solo minutos y sin la necesidad de utilizar aceite. Además, los 6 programas predefinidos y el temporizador hacen que cocinar sea aún más fácil y agradable. Me encanta que no contenga pa, y que la cubeta y bandeja sean antiadherentes, lo que hace que la limpieza sea un proceso sencillo y rápido. En resumen, recomiendo esta freidora de aire a cualquier persona que quiera cocinar de manera saludable y sin complicaciones. Estoy encantada con la Moulinex Sisi Free y Grillez 5058. Esta freidora de aire sin aceite es genial para cocinar comidas sanas y deliciosas. La pantalla digital táctil es muy fácil de usar, y los 8 programas predefinidos facilitan la elección de la temperatura adecuada para cada plato. Además, la app con más de 125 recetas es una gran ayuda para inspirarse. La capacidad de 4.2 litros es perfecta para cocinar para 6 personas. En general, es una excelente compra para todos aquellos que quieren cocinar de manera saludable sin sacrificar el sabor de los alimentos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.